Señor Doctor, Señor Doctor Señor Doctor, Señor Doctor Señor Doctor, Señor Doctor Hay un favor, hay un favor Yo no lo entiendo a usted, doctor Míremelo, míremelo ¿Por qué me pica? Dígamelo Hay un favor, hay un favor Yo no lo entiendo a usted, doctor Míremelo, míremelo ¿Por qué me pica? Dígamelo Perdóname que yo te hable De la forma en que lo hago Pero el pico se te quita Pero el pico se te quita Cuando pruebe un buen nabo Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo a usted, doctor Si con un nabo esto se quita Si tiene un nabo, préstemelo Yo no lo entiendo, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo a usted, doctor Si con un nabo esto se quita Si tiene un nabo, préstemelo Soy doctor Soy doctor y por lo tanto Debo curar tu pico Verdad que ahora ya no te pica Verdad que ahora ya no te pica Ya no te pica el mejillón Ya no me pica, ya no me pica Ya no me pica señor doctor Ya no le pica, ya no le pica Ya no le pica el mejillón Ya no le pica, ya no le pica Ya no le pica el mejillón Ay que dolor, ay que dolor Decía la niña cuando parió Haciendo la niña cuando parió La niña cuando parió Que no parió El brojo